Según datos del Ministerio de Salud, a la semana epidemiológica del 11 al 17 de agosto se registraron en la región brunga 47 casos de dengue. En el caso de esta zona, en comparación con la misma semana del año 2018, reporta una baja de 5 casos, pues en ese momento se registraron 52 casos, siendo la única región en el país donde en ese periodo específico no tuvo aumento este año. Mientras que se notificaron ya dos casos de chikungunya en región, en esa misma semana cuando el año anterior, en ese mismo periodo, no se registró a ninguna persona. El Ente Rector de Salud hace un llamado a la población para que eliminen los criaderos para evitar un mayor número de personas con dengue y también de chikungunya. En el caso de la zona sur, el repunte de casos se da principalmente en Pérez Celedón.